¡Hola! En su juventud, Bruce Lee soportó muchos eventos desagradables para finalmente alcanzar la fama mundial. Es una pena que no haya podido disfrutarlo al máximo. Como muchas personas creativas, luchó contra varios demonios internos y casi los derrotó. Su biografía está llena de secretos y misterios, pero su esposa intentó contarnos mucho sobre la vida de Bruce en un libro que humildemente llamó El hombre que solo yo conocí. Esta película está basada en ese libro. El pequeño Bruce Lee sale del templo hacia una calle desierta y pasa junto a estatuas de piedra que lo asustan. Se detiene frente a una de ellas, el guerrero enmascarado cobra vida y persigue a Bruce. El chico se apresura a regresar al templo, pero las puertas se cierran justo frente a él. En un callejón oscuro, el demonio lo alcanza y lo golpea con su hacha. Afortunadamente, solo fue una pesadilla de su padre. El hombre se despierta sudando frío y lo primero que hace es ir a ver cómo está su amado hijo. Bruce está durmiendo plácidamente en su cama. El padre está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo de los peligros de este mundo. Más tarde, el hombre guía a Bruce por las bulliciosas calles de Hong Kong para llevarlo a entrenar con el legendario maestro de Kung Fu, Ip Man. El chico lo intenta rápidamente, sigue de cerca las instrucciones de su maestro y se anima a sí mismo con un grito atronador mientras golpea el muñeco de madera. Durante muchos años de entrenamiento, Ip Man comparte todas las complejidades del oficio con su estudiante. Para dominarlos, se debe entender que el Kung Fu no es solo un arte de pelea, sino también una forma de pensar. Y los principales oponentes siempre serán los propios demonios internos, el miedo, el odio y la ira. Bruce tiene 20 años y además del Kung Fu, también le gusta bailar. Pero cuando va a un festival de linternas, ve a marineros estadounidenses borrachos y rumpir en la habitación. Uno de ellos empuja bruscamente a un chico local y comienza a bailar con su novia. La chica grita e intenta liberarse mientras los secuaces del alborotador lo protegen de los espectadores descontentos. Bruce defiende a la dama, por lo que el estadounidense intenta golpearlo. Esto resulta ser un gran error y los soldados se enfrentan a la agilidad y el poder de un luchador de Kung Fu. Después de recuperarse del golpe, el jefe de su pandilla reta a duelo a Bruce y lo insulta. Por esto, vuelve a recibir un golpe en la cabeza y pierde su chaqueta después de un baile improvisado con su oponente. En un último esfuerzo por ganar la pelea, el hombre humillado toma un cuchillo. Pero Bruce también está listo para este giro de los acontecimientos y saca una cadena, desarma fácilmente a su oponente y lo envía volando sobre la mesa repleta de comida. Al escuchar las sirenas de la policía, el luchador se aleja corriendo. La chica rescatada lo sigue para agradecerle al pequeño dragón, como ella lo llama. Después de una noche de triunfo, Bruce se cuela en su casa por la ventana solo para ser atrapado por su padre. Dice que la policía vino a su casa por la pelea de la otra noche. El estadounidense maltratado está en el hospital con un pulmón perforado y tiene parientes influyentes en Hong Kong. Bruce no quiere ir a prisión y quiere pasar desapercibido en las casas de algunos amigos, pero su padre lo arrastra de la oreja para tener una conversación seria de todos modos. El hombre sorprende a su hijo al exigirle que deje su Hong Kong natal para siempre. Aunque Bruce lo considera una mera superstición, el padre cree que todos los signos apuntan al hecho de que su familia es acechada por un demonio en cuyas manos Bruce está destinado a morir. Todo comenzó cuando el hermano mayor del chico murió durante el parto. Esto se considera una muy mala señal. Y cuando nació Bruce, le dieron intencionalmente un nombre femenino y le pusieron vestidos para esconderlo del demonio. Con el mismo propósito, le enseñaron inglés. Pero el plan fracasó. El demonio comenzó a acercarse. Como a Bruce le encantan las películas y los autos estadounidenses, su padre sugiere que se dirija allí. Además, el chico nació en suelo estadounidense durante un viaje de sus padres a San Francisco, y esto le da derecho a vivir allí legalmente. Además, su padre ha ahorrado suficiente dinero para hacer realidad el plan. Sorprendido, Bruce no sabe qué decir. El chico aborda un barco, ardiendo con la anticipación de encontrarse en la tierra de infinitas posibilidades. Entabla conversación con otro pasajero y le muestra un póster de su actor favorito, James Dean. Pero el hombre resulta ser un profesor de historia y responde que los chinos no tienen ninguna posibilidad de triunfar en el país. Son tratados como ciudadanos de segunda clase y muchos de sus compatriotas han muerto trabajando duro en la construcción del ferrocarril. Sin embargo, Bruce cree que puede lograrlo. Pronto, siente la discriminación en su propia piel. Después de cruzar el océano, se encuentra en San Francisco y se ve obligado a ganar centavos como lavaplatos en un restaurante chino. Solo la linda camarera April le alegra el día con su sonrisa. El señor Ho, el cocinero, está claramente descontento con el coqueteo que sucede frente a él y hace trabajar más a Bruce deliberadamente. La señorita Yang, la dueña del establecimiento, alivia la tensión entre los hombres al ordenarles a hacer su trabajo. A pesar de la difícil situación, Bruce continúa entrenando regularmente. También estudia inglés diligentemente. Por supuesto, cuando April llama a su puerta, se olvida de todo lo demás. Más tarde, su romance en el lugar de trabajo finalmente enfurece al señor Ho, pero Bruce no deja que el hombre lo lastime y le da una buena patada. El cocinero se abalanza sobre el joven descarado con un cuchillo. Bruce se defiende, pero el resto de los trabajadores se ponen del lado de Ho y echan al chico nuevo por la puerta trasera. Cuatro chefs con cuchillos anchos para cortar carne salen corriendo en busca del lavaplatos. Bruce sube a una estructura de metal varios metros sobre el suelo y usa sus habilidades de equilibrio para derribar a los perseguidores. Una vez en el suelo, recibe un doloroso corte de Ho, pero eso solo enfurece al luchador. Le quita el arma hábilmente, pero el hombre no se da por vencido y sujeta a Bruce. Después de escapar de las garras del chef, está listo para acabar con él, pero decide mostrar misericordia. La señorita Yang termina la pelea cuando se da cuenta de que el trabajo se ha interrumpido. Conduce a los espectadores y los luchadores al interior. Luego, convoca a Bruce a una conversación cara a cara. Le paga su salario y también se ofrece a prestarle una suma considerable de dinero. En un tono halagador, la mujer se ofrece a llevar a April a una tienda costosa y alquilarles una habitación de hotel. Cuando desperdicie el dinero, Bruce se quedaría a trabajar en su restaurante hasta su vejez para pagar las deudas. April también perdería rápidamente interés en el lavavajillas. Por supuesto, también hay otra opción. Bruce podría gastar el dinero en su educación. No tienes que explicárselo dos veces a nuestro protagonista y pronto estará corriendo a clases en la Facultad de Filosofía. También se mantiene activo en el gimnasio y un día, Joe le pide groseramente que desocupe una máquina de entrenamiento. Cuando Bruce se niega, la situación se calienta. Joe declara que los coreanos han matado a su padre y no está feliz de ver a uno de ellos en el gimnasio. Parece que ya es hora de darle al ignorante una lección de historia y geografía, pero Bruce no muestra sus emociones y se hace a un lado con calma. Los alborotadores celebran su victoria, pero el luchador está decidido a terminar su entrenamiento y desafía al agresor a una pelea. Joe se ve obligado a esperar a que su oponente extranjero se quite las botas y los calcetines. Después, se lanza contra Bruce con los puños. Lee esquiva fácilmente, aunque le hace un cumplido al estilo del boxeador en el proceso. Finalmente, lo tira fácilmente al suelo y conecta un par de golpes precisos que envían a Joe y sus amigos al suelo. La lección ha terminado. Bruce abandona apresuradamente el cuadrilátero improvisado para evitar problemas, pero los amigos de Joe, Benny y Ted lo alcanzan. El chico se pone tenso, pero vienen en son de paz. Están muy impresionados con las habilidades de Bruce y quieren que les enseñe Kung Fu. Pronto, Bruce reúne un pequeño grupo para aquellos que quieren aprender el arte marcial oriental. Durante la clase, una chica llamada Linda se le acerca y quiere unirse al grupo también. Se agradan casi de inmediato. En su próxima reunión, Bruce desafía a Linda a entrenar y ella lo derriba fácilmente con un movimiento rápido. Pero tácticamente, perder una batalla puede lograr mucho más. Bruce usa hábilmente su posición para coquetear y obtiene una cita con ella. Por la noche, la amiga de Linda, Sherry, la lleva en automóvil y la ayuda a escaparse de su estricta madre. La chica no entiende cómo podría enamorarse de un hombre chino, pero Linda no entiende esos estereotipos tan tontos y no toma en serio las palabras de su amiga. Linda se maquilla, se pone un vestido de noche en el auto y se encuentra con Bruce en un restaurante de lujo. Él también luce hermoso y ambos están listos para pasar un buen rato, pero el hombre de la puerta les niega una mesa. La joven pareja está teniendo una agradable conversación en el bar y Linda le sugiere a Bruce abrir su propia cadena, como McDonald's, pero donde enseñen Kung Fu. Mientras tanto, asignan mesas en el pasillo a nuevos invitados y Bruce se siente herido por este hecho. Intenta hacer entrar en razón al hombre, pero este ignora fríamente sus quejas. Bruce ya está acostumbrado a todas las formas de prejuicio, así que actúa sabiamente y lleva a Linda a un restaurante chino. Otro día, van al cine a ver la clásica comedia estadounidense Desayuno con diamantes. Linda se ríe alegremente con el público, pero Bruce no puede compartir su alegría porque ve en la pantalla a un personaje caricaturizado de aspecto asiático que resume todos los estereotipos negativos. La chica empatiza con las emociones de su amado y le dice que deberían irse, se dan su primer beso en la calle y, otro día, Bruce lleva a Linda a un estudio abandonado, donde abrirá un instituto de artes marciales. La chica está un poco sorprendida, pero se alegra rápidamente de haber podido inspirarlo a lograr cosas nuevas. El Instituto de Kung Fu de Bruce Lee está creciendo día a día y Linda practica con él. Bruce continúa sus estudios en la universidad y escribe su tesis. Un terremoto estalla justo en medio de la clase y una ráfaga de viento lo derriba. Luego, una estatua viviente de un antiguo guerrero enmascarado derriba la puerta de una patada. Bruce intenta luchar contra el demonio, pero se derrumba inmediatamente por el enorme poder de su oponente. La estatua sale silenciosamente de la habitación y Bruce emerge de esta extraña visión. Esto le preocupa y Linda nota su ansiedad. Bruce no le cuenta sobre el demonio y, en cambio, le pregunta cuándo le presentará a su madre. Linda aún no está lista para decirle que se casará con un hombre chino y Bruce se ofende porque él mismo ya le ha contado todo a su padre. Bueno, ya que Bruce lo desea tanto, Linda acepta visitar a su madre, Vivian, con él. Todo parece empezar bien, pero la falsa hospitalidad cede pronto y la mujer empieza a hablar abiertamente de que sus nietos serán mestizos y no serán aceptados ni en Oriente ni en Occidente. Bruce está muy herido por estos comentarios y se quema con té caliente por la ansiedad. Luego se marcha, da un portazo y Vivian se apresura a convencer a su hija de que puede encontrar un mejor esposo. Linda no le hace caso y corre bajo la lluvia torrencial detrás de su amado. Bruce la recoge en su motocicleta y se alejan hacia el horizonte para construir su futuro sin la aprobación de nadie. Finalmente se casan y Bruce pasa por el restaurante de la señorita Yang con el traje para pagar la deuda que le permitió tenerlo. Los recién casados se instalan en la nueva sucursal del Instituto de Kung Fu y pronto reciben la visita de un chico llamado Jerome, quien quiere tomar algunas lecciones. Bruce no está dispuesto a abandonar a un hermano en necesidad. Se ponen manos a la obra y la nueva sucursal crece cada vez más. Pronto, un chico entrega un mensaje sombrío en chino a su gimnasio. Bruce se reúne con los demás profesores de artes marciales y ellos le manifiestan que no están contentos de que esté enseñando Kung Fu. Los ancianos ven a los blancos y los negros como sus enemigos y no obtienen la respuesta que esperan. Bruce intenta explicarles que les muestra a todos la belleza de la cultura asiática y que acerca a las personas, pero ninguno le hace caso. Finalmente, Bruce se marcha tras ser amenazado con un combate cuerpo a cuerpo si no obedece. Bruce no quiere preocupar a su esposa con sus problemas y le dice que ha cancelado temporalmente las clases por problemas de impuestos. Linda sospecha que eso no es cierto, pero Bruce le asegura que puede manejar todo por su cuenta. En compañía de Jerome, Bruce entra en la arena para defender su postura en batalla. Los maestros enfrentan a su mejor luchador contra él, Johnny, quien recientemente envió al más allá a un ladrón que se atrevió a atacarlo. Jerome intenta convencer a Bruce de que no pelee, pero nada podrá detenerlo. Se sube al ring contra su oponente y le propina un par de golpes sólidos. Johnny contraataca usando sus uñas para infligir cortes en el pecho de Bruce. De pronto, Lee responde mostrando no solo la agilidad, sino también la fuerza de sus brazos y piernas. Derriba a Johnny y le propina una serie de golpes de los que no puede defenderse. Entonces, su oponente se ve obligado a rendirse. Bruce se marcha, pero Johnny no puede aceptar su rota y le da una patada en la espalda a traición. El luchador no estaba preparado para esto y se retuerce de dolor en el suelo. En el hospital, el doctor le dice a Linda que la columna de su esposo está siendo sometida a procedimientos terapéuticos en una máquina que parece un instrumento de la Inquisición española. Ella intenta animar a Bruce, pero él está deprimido y le responde con dureza. La chica le grita que debió ser honesto sobre la pelea, pero Bruce solo le sugiere que debería pensar si aún quiere continuar su relación con un hombre que está atado a la cama de un hospital. Realmente ha perdido la esperanza en el futuro, pero Linda le muestra la belleza de la cultura occidental, en la que las personas no exigen el sacrificio de los demás y no se abandonan en los problemas. A pesar de todas las duras palabras que dice Bruce para salvar a la chica que ama del destino de cuidar a un inválido, ella insiste. Linda trajo un cuaderno para anotar todas las ideas de Bruce sobre cómo desarrollará aún más el Kung Fu. Él aún resiste y está dispuesta a seguir disfrutando de su condición de desamparo, pero la chica nota acertadamente su debilidad de espíritu. Solía ser su maestro, pero ahora le toca aprender una importante lección, seguir viviendo cuando no eres el más fuerte ni el más poderoso. La gota que colma el vaso es la noticia de que Linda está embarazada. Bruce se da por vencido y comienza a dictar sus pensamientos a su esposa, pues no puede dejarla construir sola el futuro de su familia. Mientras Linda escribe un libro sobre una técnica que Bruce llama Jeet Kune, él se somete a un doloroso proceso de rehabilitación y debe aprender a usar sus piernas de nuevo. Lo dan de alta del hospital y aún se mueve en una silla de ruedas, pero ahora su espíritu de lucha es más fuerte que nunca, pues su hijo Brandon nació ese mismo día. Bruce trae espejos a la habitación de su esposa para alejar los malos espíritus. Linda le pregunta a su esposo si quiere cargar a su hijo y Bruce la sorprende al ponerse de pie por primera vez en nueve meses. Pasa un tiempo y los jóvenes padres reciben una gran noticia. Su libro sobre Kung Fu está listo para ser publicado. Inesperadamente, la madre de Linda aparece en la puerta para ver cómo está su nieto. Su hija la saluda con frialdad y cuando Vivian está a punto de marcharse, Bruce insiste en que la abuela conozca a Brandon. Cuando la mujer ve al niño y lo toma en sus brazos, todos sus tontos prejuicios se desvanecen. El amor siempre encuentra un camino. Bruce aprende a caminar al mismo tiempo que su hijo pequeño y recupera la agilidad, pero su primera aparición pública en un campeonato de karate sale terriblemente mal. El público abuchea a Bruce por ser demasiado innovador. Para probar todas las ventajas del Jeet Kune Do, Bruce se ofrece a eliminar a cualquiera de los asistentes en 60 segundos. Inesperadamente, Johnny emerge de la multitud. Linda está fuera de sí porque los médicos le han prohibido a Bruce pelear, pero ahora hay demasiado en juego. Linda no quiere ver sufrir a su esposo nuevamente y le dice que no puede soportar que la historia se repita. Bruce confía más que nunca en la victoria y se prepara para la revancha. Como la primera vez, esquiva hábilmente todos los golpes de Johnny, pero pierde la concentración durante un segundo y recibe otro golpe en su espalda. El malvado celebra su victoria, pero Bruce vuelve en sí y retoma la batalla. Finalmente, un poderoso puñetazo saca a Johnny del ring y el temporizador se detiene antes de los 60 segundos. El público aplaude y entre ellos se encuentra el productor de televisión, Bill Krieger. Está buscando talento y le pregunta a Bruce si será capaz de repetir sus movimientos en el set de la serie de televisión, El Abispón Verde. El sueño de su infancia está a punto de hacerse realidad y Bruce Lee llega a Hollywood. Mientras el director lo instruye, tras bambalinas ya se habla de que su apariencia asiática no es muy adecuada para su personaje. Pero tan pronto como el peleador entra al set, el equipo queda asombrado. Es exactamente lo que estaban buscando. Pronto, Bill y Bruce discuten con entusiasmo una posible secuela de la serie protagonizada por el luchador. Junto a su esposa, visitan al productor en su mansión. En la fiesta, la pareja baila y Linda decide anunciar su segundo embarazo. Bruce está muy feliz, pero baja a la tierra rápidamente. Bill recibe una llamada y anuncia que la serie fue cancelada. Sí, esto sucede con muchos programas interesantes, pero Bruce no está aquí para desanimarse y seguirá persiguiendo sus objetivos a la espera de un buen momento. Pero la dura realidad trae nuevos desafíos. El dinero escasea y a Linda le preocupa que su segundo hijo nazca en un hogar nuevo y más sencillo. Además, una noche le informan a Bruce sobre la repentina muerte de su padre. Lee se apresura al funeral en Hong Kong. Cuando llega, llora amargamente. Está sufriendo por su pérdida. El demonio que lo persigue comienza a aparecer una y otra vez, por lo que le pide ayuda a su maestro, Yip Man. El maestro afirma que esta es la lucha para la que ha estado preparando a su aprendiz. Pone a prueba su fuerza en una pequeña sesión de entrenamiento y está muy orgulloso de su éxito. Debe vencer al demonio para que la maldición no pase a su hijo. Su padre intentó esconderse. Y eso no funcionó. Bruce empaca. Aborda el barco y un grupo de hombres con traje comienzan a perseguirlo. Parecen demasiado decididos, pero de repente, un productor llamado Philip Tan revela inmediatamente sus intenciones. El personaje de Bruce de la serie de televisión es muy popular en Hong Kong, y una película protagonizada por el luchador promete ser un proyecto rentable. Aunque Bruce se apresura a regresar con su familia, Philip le ruega que se quede en Hong Kong un día más para discutir los detalles. Las negociaciones son exitosas y Bruce se va a Tailandia a grabar la película El gran jefe. Un día, el hermano de Johnny aparece en el plató y exige venganza, pues su pariente no puede caminar ni hablar tras su derrota. Sin pensarlo dos veces, ataca a Bruce con la intención de quitarle la vida. El equipo no entiende en qué parte del guión exactamente está esa pelea, pero enciende las cámaras para no perderse las valiosas imágenes. Los luchadores se enfrentan entre sí con extrema violencia, usando cualquier cosa que esté a la mano, incluyendo una sierra circular y enormes bloques de hielo. Después de casi perder la cabeza, Bruce se libera del agarre, pero su oponente ataca de nuevo e intenta ahogarlo en un charco de barro. El cuerpo del luchador se debilita y deja de resistirse, pero el legendario Bruce Lee no está dispuesto a morir de una forma tan humillante, y su truco le permite tomar por sorpresa al enemigo, rematando él mismo al hermano de Johnny, pisoteándolo junto con el honor de su familia. Después de descubrir que las cámaras habían grabado la pelea en una cinta, Bruce la rompe en pedazos con rabia. Lee regresa a Hong Kong, donde, después de una larga separación, se reencuentra con sus hijos y su amada esposa. Les muestra felizmente su tierra natal y luego lleva a Linda al estreno de El gran jefe. La sala está llena, pero al final de la película, un silencio sospechoso se cierne sobre ella. Bruce piensa que es un desastre e intenta irse en silencio, pero la gente solo estaba sorprendida, y haciendo una pausa para secarse las lágrimas. Explotan en aplausos y sacan en brazos al actor. Bruce disfruta de su primer éxito real en la pantalla, y se queda con su familia en Hong Kong, donde su carrera va en ascenso. Bill viene de visita y discute la idea de una película. La llamará Operación Dragón, y Hollywood está ansioso por grabarla. Bruce regresa a casa muy tarde y Linda no está muy contenta. El negocio del cine ocupa todo el tiempo de su esposo y los chicos no ven a su padre en absoluto. Tiene la intención de trasladar a la familia a Estados Unidos y le pide a Bruce para que la acompañe, pero el hombre explota de ira. El sueño americano dentro de él murió mucho tiempo atrás, destrozado por la dura realidad. La discusión termina sin resolverse, pero Bruce se reúne con Philip para discutir la propuesta de Hollywood de Bill. Esto resolvería dos problemas a la vez. Y sí, Bruce todavía quiere mostrarle Occidente, la belleza de la cultura asiática. Pero ahora quiere estar con su familia. Sin ellos, su vida no tiene sentido. La cabeza de Bruce palpita por tantos problemas y pide una aspirina. Pronto comienza la filmación de Operación Dragón. El actor se dirige al set y en el camino encuentra un laberinto de espejos. De repente ocurre un terremoto que encierra a Bruce dentro del mundo de los espejos. Se trata de otra visión. El luchador se da cuenta de que hay un demonio en algún lugar esperando que se acerque. Para su horror, lo atacan por todos lados al mismo tiempo, y la estatua del guerrero lo sujeta por el cuello y comienza a golpearlo en la lápida que lleva el nombre de Bruce. El hombre está perdiendo la batalla cuando Brandon aparece en el cementerio. El demonio se olvida del padre y comienza a perseguir a su hijo. Bruce intenta detener al guerrero y se interpone en su camino. Encuentra unos nunchakus, los usa para luchar contra el enemigo y lo estrangula con su arma. Vence el miedo del que su padre ha intentado protegerlo desde la infancia. Bruce deja el plató para pasar tiempo con su familia. Pronto llega el momento de la última escena de Operación Dragón. Linda quiere que sea un momento monumental en la carrera de su esposo. Él le da un beso de despedida y le declara su amor. La película fue un gran éxito, pero Bruce no estaba destinado a verla en la pantalla. Tres semanas antes del estreno, Bruce fallece repentinamente. Más de 25.000 personas asistieron a su funeral en Hong Kong. Inicialmente, los cineastas planearon que el papel principal de esta película fuera interpretado por el hijo de Bruce Lee, Brandon. Este se negó para protagonizar otro proyecto y esta elección resultó ser fatal, pues falleció justo en el set a la corta edad de 28 años. La muerte de su padre Bruce a sus 32 años también está llena de extrañas circunstancias. Pero, ¿de qué se trató todo aquello? ¿Fue por un estilo de vida arriesgado o por una maldición familiar? Como siempre, encontrarás el nombre de la película en la descripción del vídeo. Mientras tanto, dinos en los comentarios, ¿cuál es tu mayor demonio interior? Y no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo para poder traerte más historias increíbles con la mayor frecuencia posible.